Alcalí, gurutón, chapa, falcón, Nudo tristo, compaña y soldado, todo el sol. En la lluvia sala del señor de la soa, Cucío, mingalbán, sancurre, compaña y zedán, paura y parquén. ¿Quién sabe qué guadir libertad? ¿Quién sabe cuánto tristo que no? ¿Quién sabe qué guadir? ¿Quién sabe qué guadir? ¿Quién sabe qué guadir? ¿Quién sabe qué guadir? en la cartera. La canales que vienes en la cartera, Vienes cantantes, vienes y fades, vienes Vienes, 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 vienes Luce, cuánce y mi osa Volar con ti Luce, cuánce y mi osa Tengo lunes, mantén Se cantan el ricord de parte Mejurúres, mantén Se cantan el ricord de parte A la historia de un señor A la historia de un señor Y el camino de nuestra historia La piana es la guarida Cuán tu caída en la paz Fundamental nacerada Peis un tenta brazen Abazzo de la oro es con un camino Vienes, 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 vienes Estas astralar inclotas Estas alanga en tosiera Con la expresión aetre talia Vienes, 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 v en el río de Parcán. Marastón y al linsanía, va a conocer el razón, al fin o el día y al griterón. Marastón y al linsanía, va a conocer el razón, al fin o el día y al griterón. Música 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 Gracias por ver el video.